Frente a unos hechos de público conocimiento, donde presuntamente ha sido agredida sexualmente una mujer en Barranca Bermeja, al parecer por personal de la Policía Nacional, tenemos que decir como autoridad que reprochamos estos hechos, que somos garantes de los derechos de las mujeres y que exigimos de las autoridades correspondientes las investigaciones debidas de cara a hallar los responsables si los hubieren y que se genere todo el peso de la ley para los responsables.